Hoy en día, unos 150 millones de personas están infectados por el virus de la hepatitis C. Esta enfermedad puede desembocar en graves problemas como la cirrosis o el cáncer, siendo la primera causa de trasplante de hígado en el mundo y provocando la muerte de 700.000 personas cada año. Cuando el virus de la hepatitis C se desarrolla, entra en las células del hígado y las destruye provocando que deje de realizar sus tareas como eliminar toxinas y otros residuos de la sangre o generar las proteínas que el cuerpo necesita para funcionar correctamente. Conocer qué ocurre dentro de las células infectadas es de vital importancia para escoger el tratamiento adecuado. La luz del sincrotrón es radiación electromagnética y contiene longitudes de onda que abarcan desde el infrarrojo hasta los rayos X. Cuanto más pequeña es la longitud de onda, más pequeños son los detalles que permite ver. Detalles tan pequeños como nuestras células. La aplicación de la luz sincrotrón a la biología nos ha permitido poder introducirnos en el interior de una célula hepática y ver cómo una vez que es infectada por el virus de la hepatitis C, se transforma total y absolutamente. Y estas transformaciones pueden revertirse gracias a la aplicación de fármacos que la devuelven a su estado natural. El sincrotrón ALBA es la única fuente de luz de sincrotrón que existe en España. Se trata de un complejo de aceleradores de electrones cuya misión es producir luz de sincrotrón. Esta luz de sincrotrón se deriva a varias estaciones experimentales. Una de ellas es Mistral y está dedicada a la microscopía de rayos X. Mistral es uno de los cuatro lugares en el mundo en el que puede realizarse este tipo de experimentos. Mistral lo que hacemos es tomar imágenes en diferentes orientaciones de una célula exactamente igual que como pasa en un hospital a hacer un TAC. La diferencia es que nosotros tenemos un millón de veces más resolución y con ello podemos obtener el volumen tridimensional de una célula y en este caso poder tener ese volumen tridimensional en condiciones de infección o células tratadas con un fármaco pudiendo obtener cómo funciona ese fármaco. Este experimento ha sido una colaboración entre el sincrotrón ALBA y el Centro Nacional de Biotecnología. En él hemos analizado células hepáticas, células infectadas con hepatitis C y células tratadas con tres diferentes fármacos que experimentan tres diferentes efectos sobre los pacientes. Está alineado. Somos capaces de ser un experimento puente entre la bioquímica clásica y los experimentos en ratones o en pacientes y hemos podido observar cómo usando tres diferentes fármacos, estos tres fármacos, uno de ellos es capaz de revertir la enfermedad en tan solo siete días. La luz de sincrotrón es una herramienta que permite adentrarnos en el interior de la materia y conocer sus propiedades. En el tratamiento de enfermedades y desarrollo de fármacos puede ser muy útil ya que ofrece resultados antes de realizar estudios clínicos con animales o personas. Un auténtico viaje al interior del cuerpo humano. Un auténtico viaje al interior del cuerpo humano.